Y en ese instante me empezó a alinear, me explicó lo que iba a realizarme. Me dijo, todos los espacios de las vértebras los vamos a separar y esto le vamos a hacerlo para ayudar a que se vuelva a reconectar y para que tú puedas tener la sensibilidad otra vez. En la primera que hizo, únicamente sentí calor en el cuello, que era la parte que tenía más sensible. En ese sentido, el calor siguió porque me hizo seguida, seguida las alineaciones y empecé a sentir un calor, como recorría desde la cabeza hasta la cintura y fue gradual, así poco a poco, conforme iban haciendo las tensiones de la alineación de la columna, se hizo. Después, ya no me las realicé porque él regresó aquí a Guadalajara, quedé allá en Puebla, pero me di oportunidad de venir. Regresamos, amigos. Traje a mi mamá para que la atendiera Janet, ella por cirrosis hepática. Y estando en esta plástica con Janet, me dice, ahorita que te aline, Alberto, yo no sentía la pierna derecha. Yo caminaba, hacía todas mis cosas, pero no tenía sensibilidad de la pierna. Y me hizo la alineación y en la primera empecé a sentir cómo recorría el calor en la pierna. Me pude parar, pude sentir cuando me puse el zapato, que era cosa que yo no percibía. Y le dije, ahí me volteé y le dije, gracias. Gracias, gracias porque ahora sí puedo decir que estoy al 100% curada. Porque era una parte del cuerpo que era la pierna la que nos sentía. Y con esa alineación se reconectó todo. Y fue un momento de muchas emociones. Ahí brincamos, nos agachamos, lloramos, pero se recuperó toda la sensibilidad del cuerpo. ¡Wow! Un aplauso a Janet. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Como comenta... Bueno, como comenta Tere, la dilución de columna, pues, para empezar, es una como mantenimiento para el cuerpo. Nos ayuda a quitar estrés, a dormir mucho mejor, a eliminar contracturas, y hacer que las vértebras se acomoden en el lugar en donde deben de estar. Para los que han venido a otra alineación de columna, pues, ya saben los beneficios. Tere, pues, es un testimonio viviente de lo que podemos hacer con la alineación de la columna. El mismo maestro, Shia Michal, es el testimonio de lo que es la alineación de columna. Maestro, platíquenos usted. ¿De la alineación? ¿De la alineación? Les puedo decir, por favor, escuchen bien, bien, bien. Miren, el cerebro es la parte positiva de nuestro cuerpo, y en la parte negativa son los órganos genitales. Y cualquier problema que haya en la columna vertebral, pequeña alineación, toda la energía que manda el cerebro, si hay una alineación, se pierde la alineación del cuerpo. Y la alineación de la columna hace que se aline en las vértebras y que pueda pasar la energía del cerebro plenamente por la columna vertebral. Y el doctor Alberto es un experto, el doctor Alberto es una experta, sabe cómo alinear la columna vertebral. Una vez el ajuste de la columna, en la mitad de la, pues se renueva, se renueva. El eje de la vida es nuestra columna. De ahí detienen todos los órganos. Si están bien, el cerebro pasa la energía plenamente bien. Ahora vengan a una consulta con el doctor Alberto, les alinean la columna, y van a ver cuántas enfermedades se quitan de tapitos, de dulce, o de un montón de cosas. Vienen los datos, ¿no es? Pero se alinean, no te dejan esperar. Así que también yo los felicito mucho por esta bendita disciplina que aquí hay. Bueno, pregunta. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Excelente. Bueno, gracias que te vayas. Sí. Es que tú también, tú también eres tu monopuente. ¿Y a ti mismo? Yo que no tenía. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Cuál es su nombre, joven? Para que todos sepan... Ya no me acuerdo. Me siento tan bien que ya no me acuerdo. Entonces, vamos a... Gracias por venir. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Gracias. Te los recomiendo, vamos a conservar. Eso es. Vamos a pasar ahora a... Solo para presentarles un símbolo también, a lo que es la ruta de los productos. Entonces, vamos a... ¿Dónde tenemos la ruta? Ahorita también vamos a ir presentando a todo el equipo. No, no, no. Esa es la ruta. Que vaya adelante. Vamos a dar lo que es... Para empezar, es un tónico bronquivital. Este nos ayuda muchísimo para vías respiratorias. Muchas personas se han evitado conseguir tantos medicamentos y, sobre todo, tiene muchos beneficios. Y la ganadora es... María del Refugio. María del Refugio. María del Refugio. Adelante. Pase, por favor. Muy bien. Ahora vamos a dar lo que es un té para sistema digestivo. Este nos ayuda mucho para cuando hay úlcera gástrica o inflamación como la colitis o también cuando hay, normalmente las úlceras por las plantas que contienen que son altamente cicatrizantes. Entonces, ¿quién es la ganadora? Dios, ya no. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús Alvarado. Jesús, Jesús Alvarado. Jesús. Jesús Alvarado. Jesús Alvarado adelante si es Jesús Alvarado adelante, paso vamos con otro regalo que es el tónico vital plus que antes se llamaba tónico cerebral pero tiene muchos beneficios para Alzheimer porque tiene el ginseng siberiano tiene la semilla de la uva tiene llicoviloba tiene muchas plantas que si nos ayudan mucho a fortalecer nuestro cerebro ¿quién es el grado? Martín García Cobar Rubias Martín García Cobar Rubias adelante, pase por favor también para la memoria es buenísimo pasamos con la cúrcuma la cúrcuma tiene muchos beneficios ya no sabemos salir para desinflamar las rodillas excelente Claudia, bienvenida hay mucho reducir colesterol, trigliceros y sobre todo el ácido úrico tiene muchos beneficios sobre todo vamos a a tomarlo una cucharada diario en un jugo de naranja o el jugo de naranja licuado con fresa ahí también vamos a lo vamos a recomendar para el ganador Ramón Ramírez Ramón Ramírez Ramón Ramírez lo traejan muy bien luego tenemos el compuesto para el hígado precisamente hoy también le va a venir un testimonio que tenía cirrosis hepática medicamentosa y también sabía como la llena suéctrica como la llena suéctrica entonces el ganador es Aurelio Otega Aurelio Otega adelante bravo le vamos a regalar las llenas suecas las benditas llenas suecas ustedes se pueden aplicar para cuando hay algún golpe para cuando hay algún cuando hay las crímenas también había mucho anillo para el ERTE suerte que se mencionaba el ERTE si es buenísimo usted se lo estaba poniendo ¿cómo se ha sentido después? mejor mucho mejor sí si Dios quiere verlo con usted entonces es importante porque vamos a dar lo que son las llenas suecas gracias gracias que bonita gracias gracias que me reconociste este se aplica directamente en la zona o también se toma una cucharada tres veces es muy bueno no digo ya alguna vez estaba saliendo por nosotros se estaba aplicando cortisona le estaba quemando y usando la piel se aplicó la llena suéctrica ya sangraba en la noche la piel estaba muy fuerte la noche no podía dormir en la adorencia si se levantó y 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 se levantó gracias y vamos con el bioalpiste el bioalpiste es buenísimo para sistema digestivo como tiene linaza amaranto altiste la linaza y por los amigas que contienen ayuda mucho a la mejor producción cerebral entonces es muy importante y también el altiste ayuda mucho con un diurético natural y el amaranto es de lo más potente y proteína para ayudar a reforzar todo nuestro sistema inalieno coordinadores Eva Hernández Eva Hernández adelante ya va a ser ocho ya se acabó todo ya 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 pasamos a la cúrcuma otra cúrcuma para todos es que la cúrcuma de verdad aquí sube tener un medicamento para via respiratorias más que medicamento es muy potente para via respiratorias para cuando tienen alergias es una maravilla una cucharada Ariel Jota perfecto ya está aquí está aquí gracias pasamos con otras otras más sueltas y más sueltas y más sueltas vamos a paraterapia terapia de espíritus modesto rodríguez modesto rodríguez modesto rodríguez modesto rodríguez voy a sugerirlo que un día hagan eso para dar regalos a internet consejo consejo josefina palomar consefina palomar consefina palomar todo lo que tú quieres a ver se le va a servir para lo que tiene ahora que viene la etapa de los y de las gratias vamos a dar el 50% para 3 lavados colónicos wow normalmente un lavado colónico tiene más un costo de normalmente mil mil quinientos o más entonces vamos a dar el nombre del primer de maría gómez maría gómez eso muy bien 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 aplauso porque con esto prácticamente se está sacando un cáncer el 50% entonces hay ayuda para todo lo que no nos tapa el cerebro yo le pongo que está en reminencia aquí si ahí le dan un papelito pues ya ve que ella dijo que no lo pegamos Ana Laura Gaitán Ana Laura Gaitán hasta el final ahí está muy bien vamos con el tercer 50% de un lavado colónico hasta abajo Ismael Alvarado Ismael Alvarado María Rosa Rangel Navarro excelente muy bien ahora ahora vámonos con tres alineaciones completamente gratuitas por el mal artículo esto 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 corregia mucho problemas es coliosis hiper simposis ecuacrobosis nero yosérico también Rafael Hernández Rafael Hernández gracias 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 hasta abajo 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 salvió usted ojalá ya me lo he recomendado sí María Guadalupe López María Guadalupe López excelente gracias gracias Jorge Pérez Jorge Pérez adelante un plazo voy a pasar a solicitación ahora vamos a dar cinco consultas gratis cinco consultas gratis Mercedes Chávez Mercedes Chávez Mercedes Chávez ah es que ya entró consulta bueno a la próxima sí usted se registrará para que tenga licitados ah se la cambian por alineación sí se la cambian con la segunda consigla ah se la cambian Samuel Sandoval para que me no soy Sandoval Samuel Sandoval Díaz Samuel Sandoval Samuel Sandoval Díaz ¿cuántas vas? otro otro dijo cinco dijo cinco hasta tres Marcila Manriquez González Marcila muy bien ya tenemos ya llevamos dos ayúdenla parada ya se cantó falta 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 ya se quiere parada Leticia Chávez Leticia Chávez a ver me pasen a que va Arturo Macías Arturo Macías Palma bueno otro preguntan que para los de internet el que diga primero yo va a tener una consulta gratis venga el que diga yo para Claudia Gutiérrez para Claudia Gutiérrez dijo yo quiere consulta gratis anote a Claudia Gutiérrez Claudia Gutiérrez anote en la de internet ella va a venir a consulta gratis ya tienes tu consulta gratis Claudia ya ya falta más sin aire amores para ahorita para ahorita para ahorita gracias gracias Claudia que gracias un gusto que bueno que ves mi programa ve el programa de todos en Vario María o 위 a los 4 en el 920 que bueno gracias cuenta por ciento para tres lugares 2 y 5, 1 de Facebook para el curso de biodiversidad y pica ¿Qué escucharon? Es tan increíble Vamos con 2 y 5 A ver quién está vigente quién está para que entre al concurso de ir al taller que va a haber que no pueda Entonces, a ver por aquí Patricia Gutiérrez y otra persona que no se vayan que se pare nomás Gracias, Claudia que lo van a ocupar ahorita la otra persona Dominga Ángeles creo que te lo vas a llevar tú también A ver, ¿hay alguien más? Si no, se lo va a llevar Claudia Gutiérrez La única que me está contentando de nuevo Claudia Gutiérrez se lleva dos cosas quiere venir está muy fuerte Claudia Gutiérrez ahí tenemos pues bueno pues bueno ya estamos aquí ya terminar esta conferencia pero qué mejor usted maestro indicado para cerrar con broche de oro esta conferencia bendiciones amigas si me encuentras en mis redes se me instalen como Karen Mundial también por si quieres hablar de mí y en el YouTube mi canal Karen Mundial la envidia en la bojera en el rencor en el edad todos los días como quitar de las caras y el rey Salomón llegó a tener una luz muy grande y es Dios su secreto porque aprendí a quitarle mis defectos y eso es lo que más en un lado del planeta también Benjamin Blanco aprendió a quitarle mis defectos y también una cosa muy importante aprender a meditar saber esperar otra maravilla muy grande porque cuando uno sabe esperar le llega la luz muy rápido y la tercera saber ayunar el ayuno que parece mucho la voluntad la fe y para eso estas disciplinas las practica la fe la apoyó la practica la fe la reinada y todos los grandes y 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 si alguien quiere sentir un poco mejor por favor que se ponga 15 días a punto para que entienda profundamente las maravillas que es el naturalismo 15 días va a ser rápido y a fin va a comer sanamente una vez como un gran cobrir el estudio de la saboya el estudio de la saboya y la vida de la saboya gracias por venir gracias a todos los mujeres que la luz es un minuto y hasta pronto en un mes le dimos son una vez gracias a todos gracias y la voy a poner en mi canal posterior les voy a ir presentando poco a poco bueno aquí Teresa Miranda ya tiene su centro una turista aquí en Puebla para las personas que tengan por allá familiares asistan porque realmente tiene un amigo que vive y se sabe sanar el mismo así que aquí está Teresa Miranda aquí tenemos a Lesa les presento a Lesa también parte del equipo extraordinaria orientadora naturista ha sacado delante ya muchos casos y lo más importante es que lo vive porque a veces cuando recetan cortisona les decimos cuántos tratamientos te has puesto tú y no se han tomado ni una pastilla ni un medicamento si te haya tomado pero aquí sí ya comimos papayas ya comimos sandías ya comimos zanahoria porque se vive y cuando se vive la palabra es certeza así es que un aplauso fuerte para Lesa aquí tenemos a Gabriela Sánchez extraordinaria terapeuta de lavado colónico a cuántas personas les ha salvado la vida cánceres de colon tumores en el colon desahuciadas migraña y sin el cambio tiene una gran experiencia un experto experto en lavados colónicos así es que aquí estamos a su orden se maneja por citas está regalando muchos porcentaje 50% así es que aprovechalo y aparte muy consciente gracias Gabriela también se está uniendo al equipo muy consciente muy organizada muy capaz y también aprendiendo muchísimo porque vemos que lo que nos enseñan en la escuela es erróneo eso estamos acabando a la gente con esa información pero que realmente con turismo tenemos esa opción de sanación así es que bienvenida vamos a Angélica Angélica que es también extraordinaria que nos apoya mucho en el área de producción pero muy consciente muy trabajadora que esto no sería hermana sin su presencia así es que vamos a darle un fuerte fuerte aplauso gracias a todos gracias 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 Blanca Blanca ella está en el centro de Pedro Negrete ahí Blanca estamos en capacitación y ya pronto va a haber un entero de la guayra y le queda cerca a Pedro Negrete excelente y ya pronto va a haber orientada turista para allá para que se complique la guayra y siguiendo con una de esas otras situaciones porque esta ley de la guayra viene los productos así es que muchas gracias y ahora aquí te va a apelar ahí Emma 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 La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. Porque vemos a cada uno de ustedes como personas. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. La reina, para que me lo enseñe a mí. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 estado por estar aquí por estar aquí y la Olivia por estado por mucho día. Gracias lo que la organiza, que la hace, que la pone, que le pones todo todo el entusiasmo, todo el amor, toda su energía, y se está en el عليه su vida. Gracias a ella, un beso, por todo lo que hace, algo divino, cuáles palabras sumo, agradeciendo, cantando. Muchas gracias, ya vamos a despedir esto y estamos para más. Venimos a ser felices, es mi dilema que tengo, en el programa de radio puedo decir, Radio María 920 de AM es el programa de los preferidos de Dios, gracias a Dios ya con 8 años al aire, aquí me reconocieron Claudia, creo que algunos se hacían marita, y andamos conmigo. Los estamos muy contentos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, tengo un canal, puedo decir, YouTube, Karen Mundial, Karen Mundial, ahí suscríbanse todos, les agradezco, y aquí va a haber resumen en mi canal de todo lo que hubo, muchas gracias. 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 Chicos, nos despedimos y le vamos a decir, todos vamos a decir adiós, juntos, tú y yo. Y dice, venga, adiós, 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 adiós. Recuerden, venimos a ser felices, adiós. Adiós, adiós.